Queridos hermanos, trinitarios, celebramos hoy nuestra gran fiesta patronal. Aunque las puertas de nuestra Catedral están cerradas, sin embargo, espero que todos los corazones de los ciudadanos estén abiertos y estén presentes delante de Dios, acompañándonos en esta celebración de la Santísima Trinidad. Tenemos como patrono natural al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nada menos que al Dios uno y trino, un Dios trinitario revelado por nuestro Señor Jesucristo. Conocemos este gran misterio por revelación, aunque con la razón no lo comprendemos. Nosotros lo conocemos, pero no lo comprendemos. Pero podemos fiarnos de Cristo su Hijo, porque Él es uno con el Padre, como Él mismo dijo. Y vino al mundo enviado por el Padre, y el Padre y el Hijo a su vez enviarán al Espíritu Santo, y los tres toman parte de la gran victoria de la salvación, de los cuales nosotros somos los beneficiarios. Un gran misterio, pero no hay que extrañarse si en Dios haya misterio, porque Dios es infinito en su ser, en sus perfecciones, en sus facultades, no hay que extrañarse, porque también en las cosas más elementales de la naturaleza hay misterio. Por ejemplo, la vida es un misterio. Hasta ahora, ni los científicos, ni los filósofos, nadie ha podido explicar qué es la vida. Sin embargo, todos lo vivimos. Nuestro planeta está lleno de vida. No sabemos qué es la materia, un misterio para la ciencia, y sin embargo, ahí la manejamos habitualmente. El misterio, la gravitación de nuestro planeta, la gravitación universal, hay tantas cosas que están a la vista, que nosotros vivimos, vemos, pero no comprendemos, conocemos, pero no comprendemos. A la Santísima Trinidad la conocemos, como hemos dicho, por revelación. Cristo nos habló del Padre muchas veces, identificándolo con Dios, habló de Él mismo como Hijo de Dios, enviado por Dios. Una sola cosa con el Padre. Habló del Espíritu Santo, que no es simplemente una fuerza o un poder, como lo entendía en el Antiguo Testamento, sino una persona. Cuando Jesús envió a sus apóstoles a predicar a todo el mundo, les dijo, bauticen a todas las criaturas en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Los tres tienen un nombre. Los tres son personas. Tres personas que comparten una única naturaleza divina. El Padre es el Creador. El Hijo es el Salvador. El Espíritu Santo, santificador. El Padre es el Poder infinito. El Hijo la Sabiduría infinita. El Espíritu y el Amor infinito. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola cosa unidos por el Amor y por la única sustancia divina. Un gran misterio. Un misterio glorioso. Un misterio de vida. Un misterio de amor. Y la Santísima Trinidad nos llama a compartir, nos invita a compartir su vida divina para hacer nuestra felicidad, nuestra plenitud. La historia de la salvación tiene como principio al Padre, así como también el Padre es el principio de todo lo creado. El Hijo, su imagen perfecta, nos comunica el amor y la voluntad del Padre, vino a realizar la salvación y el Espíritu Santo, amor infinito entre Padre e Hijo, Espíritu de Comunión, hace efectiva la salvación querida por el Padre y realizada por el Hijo. Adoremos entonces a la Santísima Trinidad. Agradezcamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es un Dios de poder, un Dios de sabiduría, un Dios de amor, un Dios altísimo, pero también cercano. Dios está dentro de vosotros, dice Jesús. Si alguien me ama, el Padre también lo amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él. El Espíritu Santo es, que hace posible nuestra relación y comunión con el Padre y con el Hijo. Así como el Espíritu Santo movió toda la vida de Cristo, del Hijo, de la obediencia al Padre, lo hizo nacer de la Virgen María, lo ungió en el bautismo del Cordán, lo acompañó en el desierto y en los tres años de predicación, lo levantó del sepulcro, así también el Espíritu Santo nos anima a nosotros desde el bautismo, nos une a Cristo, nos hace cuerpo místico de Cristo, nos da la vida de gracia, la vida sobrenatural ganada por Cristo con su cruz, con su amor. El Espíritu Santo es aquel que anima a la Iglesia desde Pentecostés, distribuyendo dones, virtudes, carismas y ministerios. La Santísima Eternidad es lo más grande, nosotros lo tenemos como patrón. Alegrémonos, festejemos y tratemos de vivir la unión con la Santísima Eternidad por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Hemos escuchado a San Pablo que dice, el amor del Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Eso les digo a todos ustedes, ciudadanos y fieles cristianos de la Ciudad de la Santísima Eternidad. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La Santísima Eternidad es un misterio de comunión. Muchos no entienden la Santísima Eternidad. Hemos dicho que la conocemos pero no la comprendemos. Sin embargo, hay ejemplos que nos aproximan, aunque nos lo explican todos. Se hace el ejemplo del triángulo. El triángulo que abarca la única superficie. Se hace el ejemplo del trébol, de la hoja del trébol, que tiene tres partes pero sin embargo es una sola hoja. Se hace el ejemplo del sol que arde, calienta e ilumina. Sin embargo es uno solo. Y no es que uno viene después de otro, sino son contemporáneos. Se hace el ejemplo del mismo hombre creado a imagen de Dios. En el Génesis Dios dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo crean juntos al hombre. El hombre refleja a Dios. También el hombre tiene inteligencia, voluntad, memoria. Son tres facultades pero una sola naturaleza humana. Entonces adoremos, alegrémonos y sobre todo vivamos nuestra unión y comunión con la Santísima Trinidad porque es el objeto prioritario de nuestra vida. El fin principal de nuestra vida es alcanzar a Dios, vivir en Dios. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Dice San Pablo. Dios está en todas partes. Está en cada átomo de nuestro ser del universo. Está en nuestra alma. Está con nosotros, con su amor, con su poder, con su gracia. Sigamos entonces celebrando esta Eucaristía. En honor y en gloria a la Santísima Trinidad.